Desde que te conocí Tengo vida y luz Vivo solo por ti Desde que te conocí Has transformado mis sueños Vivo solo por ti Eres mi ilusión He aprendido a amar Y confiar en ti Eres mi salvación Muero, tú tomaste mis penas Y las hiciste a mil pedazos Muero, si tú no estás aquí Muero, si te alejas No me dejes Muero, si tú no estás aquí Muero, si te alejas Desde que te conocí Tengo vida y luz Vivo solo por ti Desde que te conocí Hasta has transformado mis sueños Vivo solo por ti Vivo solo por ti Muero, si te alejas Muero, si tú, si tú estás aquí Jamás pensé Muero, si tú, si tú no estás aquí Muero, si te alejas Muero, si tú, si tú no estás aquí Yo me muero Muero, si tú, si tú, si tú no estás aquí Y si tú, si tú no estás aquí Muero, si tú, si tú, si tú no estás aquí Muero, si tú, si tú, si tú no estás aquí